Luis, con problemas que en su momento se difundieron de intentos de censura, malos entendidos, ¿qué fue lo que sucedió Luis? Nada de malos entendidos. A ver, querido Julio, yo no te voy a enseñar a ti nada que no sepas porque tú llevas muchos años en esta brega. Y la censura tiene muchas formas de hacerse, de manifestarse. La censura tiene disfraces, se puede camuflajear y sé que es una palabra muy seria y entonces creo que sería muy irresponsable usarla sin tener los pelos de la burra en la mano, como se dice. Yo no soy nadie para creerme que merezco el apoyo en automático, pero curiosamente conozco muy bien, porque llevo toda mi vida en ello, los mecanismos para dar los apoyos que otorga el Estado para el cine. Y yo esta película la presenté cinco veces a los diferentes fondos de tanto de la Secretaría de Cultura como del INCINE y con pretextos ridículos que evidentemente lo único que querían era sabotear la película. Vamos a decir, no es censura, pero fue sabotaje o no fue censura, pero fue censura previa o censura económica. Por eso digo que se puede poner muchos, muchos disfraces o camuflajes para no darme, porque presenté un proyecto, creo, con una solidez impecable y no hubo forma de que yo pudiera abrir esas puertas. Ni a patadas, ni a gritos, ni a sombrerazos y se comió y se cometió lo que a mi gusto fue una ilegalidad primero y una arbitrariedad segundo. Y entonces, como no me dejo, pues entonces no sé qué tanto futuro tengan, pero yo ya demandé al EFICINE, al INCINE, a la Secretaría de Cultura de manera formal, frente a la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque torcieron las leyes y los reglamentos para evitar que yo filmara esta película. La mala noticia para ellos es que ya la filmé y la aún peor es que la estreno, como ya te lo acabo de comentar, en cuatro días, en todos los cines de México y ahí la gente va a descubrir si había razones o no para que me negaran esto. Porque además me lo negaron, pero se lo aprobaron a otros 70 proyectos. Y cuando sea el momento, daré a conocer a qué 70 proyectos sí apoyaron. Mucha comedia romántica de televisine, en fin, la historia nos juzgará a todos y a ellos también. Luis, gracias por todo. Tu creatividad, ¿hacia dónde va ahora? Cuarta película de esta saga, otro estilo, novela romántica, ¿qué? Sí, ¿te voy a decir qué? Yo creo que este país va a vivir un momento muy interesante hacia adelante. Yo he dicho de manera muy temeraria y aventurada que a lo mejor estamos frente a las puertas de un maximato. Y entonces a lo mejor sobre eso es la siguiente, la sexta de esta saga, si es que existe. Y si Dios me da vida, porque si sigo hablando como hablo, me voy a ver. Luis, muchas gracias por todo. ¿Otro tipo de cosas no te llama la atención? El documental. No es lo mío, no es lo mío, mi querido Julio. Yo creo que el zapatero a tus zapatos, así como tampoco nunca he querido dar clases, porque no me siento con las herramientas, me tomo las cosas muy en serio, estoy muy contento con el género que hago. Y entonces yo creo que es eso, o sea, mejor me dedico a lo que me gusta, a lo que sé. Por supuesto, me encanta como espectador, porque todas estas películas también obedecen a ello. Son películas que yo como espectador de pronto dije, oye, ¿cómo es posible que nunca haya nadie contado los 70 años del PRI? Me gustaría verla, pero nadie la hace. Ah, pues la hago yo. Y entonces pues me siento y la veo y digo, oye, qué buena película esa. Y deja clarísimo qué cabrones eran los PRIistas y qué rateros y qué corruptos y qué prepotentes. Entonces también como espectador, así ha sido la historia de esta saga. Es decir, me gustaría que alguien hiciera una película que hablara de la mexicanidad y que nos mostrara como un espejo lo feos que a veces somos. Y entonces dice que viva México. Pero que viva México está contextualizada como nosotros en este tiempo que estamos viviendo de la autoyamada 4T, sí, y en un país que es el mío y del que me podía haber ido hace muchos años y no lo hice, que es México.